Hola, yo soy Pícara del canal de las chiquitas hermosas No mi amor, tú píntate porque yo me estoy tomando mi cafecito Acuérdate que tú quisiste Es cierto Hola chiquitas hermosas Ay, espérame, déjame pintarme Listo Hola chiquitas hermosas Hoy estamos en este vídeo Que yo me voy a pintar con mis pinturas de la funda Y aquí tengo dos de estos Y se pueden pintar Ay, por favor Bueno, vamos a empezar con Primero, yo voy a escoger como el azul Que me gusta a mí Ay, me sentí aquí Y ahora voy a escoger el amarillo Juntos Platica algo con las chiquitas Ay, pues claro Y ahora vamos a hacer el labial Ahora vamos a hacer unos cachetitos con este Como lo voy a hacer con el azul Ay, que divina mi vida Ay, espérate Ya está muy largo Ya está muy largo el vídeo No tienes que usar tantos minutos Ay, ya A ver chiquitas hermosas Ay, qué padre A ver las orejitas Ay, qué lindo Se parecen mis dientes No Ay, qué grosera Vicky Perdona A ver la niña que hiciste La niñita Ay, qué linda mi amor Ponla Ponle pilito Ya, ya le puse Mira ¿Ya le pusiste pilito? Sí Ahora esos taconcitos ¿Taconcitos? Sí Ay, qué rico Ay, es domingo por la mañana Y tengo mucha flojera Chiquitas Miren cómo estoy flacota Pero es que creo que me está haciendo daño Levantarme tan temprano Por este cabrón Que se va a la escuela Pero qué creen Descubrí un nuevo Una nueva adquisición Para mi estómago Miren Esta lechita de Lala Que es deslactosada Es que soy intolerante a la lactosa Y esta sabe deliciosa No sabe dulce Bueno, no sé Si me dejé los bigotes de leche Pero Esta es una versión mejorada De la leche Es riquísima Ya vamos de gorronas con mi hermana A ver qué nos hizo de comer Porque está cabrón el pedo Aquí no hay nada En las tiendas Hay pura comida falsa Aquí mi hermana Que llegó por unos chescos azules Y unas papitas Porque está cabrón Hay que traer todos los ¿Cómo se dice? ¿Enceres? ¿O cómo se dice? Pásame tu mamá Ay, ya me dijo mi hermana Todos los víveres Para poder andar Tirando chanclas a gusto ¿Qué hermana? Ayer me prestó Mi esposo el carro Para manejarlo Pero como soy una bola de nervios Pues me acordé de mi hermana Porque el otro día Me dio un putazo En la clavilla ¿Me acuerdas? No iba a arrancar A más Y me aventó un manazo Y dije Ah, cabrón Te andaba ahorrando el dentista Me andaba ahorrando el dentista La cabrón Es que yo ando nomás Queriendo ver Quién me ahorra el dentista Con un descuido Y me lo paga La cabrón Aquí tenemos en la mira la casa Donde vamos a ir a gorriar comida A ver A ver ¿Qué nos tienen preparado? A ver ¿Ya nos están esperando Con la comida? ¿Ya nos están esperando Con las chuletas ¿O qué? Vengo a comer ¿Quién está dormido? ¿Está dormido? ¿Sí me arreglaste todo? ¿Qué? ¿Puedo venir para atrás? ¡Es baño! Ahí están en la celvilla Esa ¿Vuelve allá? ¿Por el cabrón? ¡Allá vienen los cabrones! ¿Qué? ¿No hay de mocosos? No hay nocos pasa de repente la lluvia, ya se armó la carne asada, a mi modo, aquí estoy grabando a mi cuñado, haciendo, haciendo la carne asada, y andas volado cabrón, mira la lluvia afectada, mira hasta se resbala, mira nena como se cae, Fernando, se cae, está todo por la otraECTISS! Era que yo resbal claroun de verdad esta nena, déjalo estan felices, porque esta brigando a yas, a derroces tampoco, esta la tormenta fría mi cuñado asando ông carne hayas visto ah, ayadi, hay más militante y finalmente les termine este libro bueno termine este libro porque ella la última vez que les hablé de él estaba atorada en un en el último capítulo y no lo podía terminar pero he estado comprando algunos otros libros y bueno porque los compro si todavía no terminó uno pero ya me decidí a terminar este y por aquí tengo este que compré la semana pasada no recuerdo si se los dicen los enseñe pero claro que andaba por ahí por la por el este también ya no termine y andaba por ahí por los libros y me encontré este y me llamó muchísimo la atención entonces lo empecé a leer hasta por aquí y como tiene más poquitas páginas yo creo que primero voy a terminar este y luego comienzo con este pero les quería platicar que quería hacer una reseña de este pues a mi forma ustedes saben tengo una forma muy peculiar de hacer las reseñas pero si si les interesa pues me lo dejan en los comentarios y pues por aquí está una cajetilla de cigarros y no no fumo esta la dejó mi cuñado anoche que vinieron a hacer la carne asada y se le olvidó aquí y ahí está ahorita la puse ahí por si llega mi hermana dársela chiquitas también el fin de semana me compré estos arreglos porque ya saben ya mero llega halloween y pues los estoy comprando poco a poquito porque los que veo y que me gustan así ya saben que están muy caras estas cosas la mercadotecnia lucra mucho con nosotros las que nos gustan dar comprando chingaderas y miren este estos también bonitos y los compré creo en 50 pesos y estos no sé cuánto costarían pero esto sí sé si estoy segura que 50 pesos pero para de aquí a que llegue ya este este el florero lo quiero para aquí para la mesa y pues para allá de aquí a que llegue octubre ya voy a tener casi para todas para todas las los lugares donde quiero regaló mi marido este fin de semana es que estas esponjas como duró mucho para lavarlas y luego cuando las lao las dejo mucho en el sol pues se pudren luego entonces pues me trajo estas luego estaba utilizando la prueba del de esta máscara pero me gustó para que me la trajeran tamaño full size y pues se la pedí si me la compró por aquí tengo estos correctores que son de cobertura completa y pues ustedes saben que me caso con las marcas no sé es que estoy indecisa si siempre utilizar las marcas que ya me gustan o cambiarle porque por ejemplo en el en el cabello ya le cambié a este champú y fue un cambio radical como que ya necesitaba otros aires mi cabello y pues a veces así me pongo con también con las con lo de maquillaje como que quiero cambiar y como que si ya me sirve para que cambio pero cuando cambia uno pues si le funciona así que estoy entre azul y buenas noches no sé qué opinen ustedes con respecto a estar cambiando del de maquilla de cosas de maquillaje de estar siempre con las que ya me gustan luego por acá están estas blusas que son las campesinas son y compré estos colores varios colores a ver cuál me queda mejor cállate ya a ver cuál me queda mejor porque quiero hacer una noche mexicana pero pues voy a escoger ahorita se las enseño para que vean cómo me quedan miren compré varios colores y pues ya ustedes me dirán cuál me cual me queda mejor